hola qué tal amigos yo soy daniel hernández y les traigo un tutorial más de trompeta en esta ocasión les traigo la canción de las tecueleñas está en tono de sol mayor lleva únicamente fa sostenido y bueno vamos a comenzar y las notas son si re si re si do la do la do la si si re si re si do fa fa sol fa mi re mi re do si si re si re si do la do la do la si si re si re si do fa fa sol fa mi re mi re do si ok una vez más si re si re si do la do la do la si si re si re si re si do fa fa sol fa mi re mi re do si ok esa parte se repite dos veces es parte fuerte lo hacemos todos y de ahí hacen una parte de los clarinetes y luego seguimos nosotros otra vez repite si re si re si do la do la do la si si re si re si do fa fa sol fa mi re mi re do si si re si re si re si do la do la do la si si re si re si do fa fa sol fa mi re mi re do si ok y de ahí trae un solo que es de trompeta ok 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 ¡Gracias! ¿Ok? En el solo trae un do sostenido y sol sostenido Do sostenido y sol sostenido dice Si, do, do, re, mi, re, si, re, mi, re, si, do, re, do, si, la, sol, la, si, do, re, do, la, do, re, do, la, si, do, si, la, sol Si, do, do, re, mi, re, si, re, mi, re, si, do, re, do, si, la, fa, 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 sol Fa, Mi, Re, Mi, Re, Do, Si Fa, 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 Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Re, Do, Si Ok, una vez más, un poco lento Si, Do, Do, Re, Mi, Re, Si, Re, Mi, Re Si, Do, Re, Do, Si, La, Sol, La Si, Do, Re, Do, La, Do, Re, Do, La Si, Do, Si, La, Sol Si, Do, Do, Re, Mi, Re, Si, Re, Mi, Re, Si, Do, Re, Do, Si, La Fa, 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 Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Re, Do, Si Ok, y ahora vamos con el final Y las notas son como la parte de la entrada Nada más que lo que cambia es lo último Dice Si, Re, Si, Re, Si, Do, La, Do, La, Do, La, Si Si, Re, Si, Re, Si, Do, Fa, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Re, Do, Si Si, Re, Si, Re, Si, Do, La, Do, La, Do, La, Si Si, Re, Si, Re, Si, Do, Re, Re, Mi, Fa, Sol, Re, Sol Ok, y esa es toda la canción amigos Espero y les sirva este pequeño tutorial No olviden suscribirse, regalenme un like Y comenten que canción les gustaría que suba en mis próximos videos Saludos y aquí andamos a la orden